Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo es el baño de los famosos? Dime cómo es tu baño y te diré cuán famoso eres. O también otro nombre es, señorita, ¿puedo ir al baño? Son dos títulos distintos. Es una monografía muy interesante que ha preparado nuestro equipo de producción acerca del baño de los famosos. Y estas personas han recorrido los lugares excusados de los actores, las actrices, las bailarinas, etc. Empecemos con el baño de Antonio Banderas. Ah, ¿fueron al baño de Antonio Banderas? Sí, hemos sacado fotos. El baño de Antonio Banderas, señora, tiene fotos de él en todas las partes y en distintas actitudes. Incluso fotos tomadas en el mismo baño. Banderas bañándose, banderas secándose la cara, banderas afectándose, etc. Los cantantes suelen tener una música permanente de grabaciones. Ah, una pista. Sí, con ellos cantando. En el baño de Karina Biorlegui. Está por ahí Karina Biorlegui. Sí, o de Natalia Obreguiro. Usted oye todo el tiempo grabaciones de Natalia Obreguiro en el de Natalia Obreguiro. Sí. Y de Karina Biorlegui en el de Karina Biorlegui. Así que incluso usted, si por ahí, por alguna razón se olvida en el baño de quien está. ¿Qué puede ocurrir? Sí, sí. Uno está en el, vaya a saber, hay situaciones. Es bueno, señor. No se me ocurre. Ahora, ¿qué es lo que le puede hacer olvidar a uno en qué baño se encuentra? Pero usted está de golpe así y dice, caramba, ¿al baño de quién fui? Y no sabe, no sabe incluso qué cara poner a la salida, porque no es lo mismo la cara que uno pone al salir del baño de su casa, que al salir del baño, por ejemplo, de Madonna. No, señor. Entonces basta con hoy y ya no. Es el baño de Eduardo Aliberti. Eduardo Aliberti habla también. También tiene una locución todo el tiempo. Yo, hora, uno, dos, tres, cuatro. Sí, la otra página dice. Sin embargo, los más comunes, me parece, a mí creo, son los baños temáticos. Sí, hay muchos baños temáticos. Está el baño de Estergolis, que tiene un baño egipcio. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Estergolis con Egipto? No lo sé, pero le gustó. No es necesario que usted tenga algo que ver. Ah, pero le gustan los egipcios. Estergolis, por ejemplo, en su casa tiene un baño romano y se da baños de leche. Sí. Él no tiene por qué tener nada que ver con la serenísima. No, bueno, señor. O con Roma. Bueno, el caso es que Estergolis se hizo hacer un baño egipcio, tallado en piedra, naturalmente. Claro, y con todos los perfiles. Y con todos los jeroglíficos, tiene el Martín Fierro, copiado en jeroglífico. Pero Martín Fierro no es egipcio. No, pero lo tiene copiado en caracteres egipcios. Bueno, señor, pero me parece... Lo tiene en copto, en egipcio clásico y en latín, como una piedra de roseta. Pero debe ser un baño muy grande. Sí, tiene un baño grande por eso, porque si no... Incluso hay paredes larguísimas que no se sabe para qué sirven, solamente para extender el Martín Fierro. Claro. Y hay ilustraciones, como dice usted, donde se ve a Estergolis de perfil. Y el papel higiénico, papiro. Ah, es un poco... No sé, las prestaciones del papiro... Un poco de enojoso. Sí. Todos los frasquitos del baño son de piedra traídos del Valle de los Reyes. O de la tumba de Tutankamón. ¿Y Estergolis se lo hace traer o...? Se lo hizo traer. No se lo hace traer cada vez que va al baño. No, pero está bien, pero... Ya está el baño ahí. Pero no... ¿Fue a Egipto a pedirlo o va a...? Se lo hizo traer de Egipto. Hay casas. No, señor. Es muy caro eso. Sí, sí, sale muy caro. En Blastain hay... En Blastain, sí. Te lo traen especialmente. ¿Es auténtico, seguro? Me parece que no. Ah. Morgan Freeman. El baño de Morgan Freeman. Porque es el actor que más sabe de Hollywood. Y otro lo que sabe ese hombre sobre el universo. Sí, los documentales. ¿Qué pasaría si explotara un volcán justo en el medio de la ciudad de Los Ángeles? Sería muy feo. Bien. Morgan Freeman también tiene un baño temático cuyo asunto es el universo. ¿Otra vez, señor? Sí, sí. ¿Qué tiene? ¿Las estrellas así en el cielo? No, tiene un telescopio. Un enorme telescopio en el centro del baño que usted puede utilizar para mirar las estrellas mientras se baña, qué sé yo. No sé. Los azulejos son de materiales de aerolitos, de meteoritos. Todo de aerolitos. Sí, sí. Se dice que Morgan Freeman tiene en su cuerpo tatuada la bóveda celeste. No. Pero, sí, lo que se hizo tatuar la bóveda celeste... ¿Cómo le va? Solamente el hemisferio norte. ¿Por qué? ¿Qué discriminación? Ah, eso es lo que le dicen algunas amantes argentinas que tiene Morgan Freeman y al verlo, dicen, ¿cómo? Usted tiene tatuada solamente el hemisferio norte de la bóveda celeste con constelaciones como la bóveda mayor, que aquí no se ve, y no veo en su cuerpo, dicen, mirándolo, la cruz del sur. Claro. Claro. Entonces, bueno, lo mejor sería, le dicen, hacerse tatuar el hemisferio norte arriba y el hemisferio sur abajo, dicen. No sé. Sí. Igual está en desigualdad de condiciones, ¿eh? Freeman también tiene otro baño más pequeño destinado a la física cuántica. Un toalete. Muchas veces ese baño está al mismo tiempo, ocupado o libre. Bueno, no. Difícil de usar ese baño, ¿eh? Es muy difícil de usar. Ben Stiller. También fue al baño. ¿Cómo me divierten las películas de Ben Stiller? Es aquel tipo es guardián de un museo. Sí. Y las figuras del museo cobran vida. ¿A qué se le puede haber ocurrido una idea tan brillante? Hicieron varias de esas. Sí, sí, claro, porque es una idea tan extensa. Tiene que abarcar más de una película, desde luego, ¿no? Bueno, y es un baño de bromas. Ah, todo de... Todo de bromas. Como de chasco. Jabón con pica pica. ¡Ey, señor! Vos te jabonas y salís rascándote. ¿Todos los objetos son con alguna broma, si usted, por ejemplo? En general me parece que sí, ¿no? Bueno, ya el pica pica es una cosa, pero el tipo que sale del baño de Ben Stiller sale rascándose aquello que se jabonó. Claro. Y Ben Stiller se ríe ahí en el menor río. Sí, se ríe, se ríe. Tiene una cámara sorpresa también, igual que el baño de Tinelli, ¿no? Después, otras bromas más elementales. De la canilla de agua fría sale caliente. De la caliente sale fría. O sea, hay adivinanzas en las paredes. Adivinanzas cuya respuesta siempre es más o menos la misma, ¿no? Los espejos que han traído de la casa de la risa del parque... Claro, deforman. Que te deforman, te hacen gordo, qué sé yo. No sé, esas cosas. Bueno, imagínese. Ausencia de papel higiénico, es proverbial. Y claro, te lo tiene que pedir, ¿qué hace? Y tiene su gracia, ¿a quién no le gustaría ver Angelina Jolie gritando a voz en cuello pidiendo que le diga? Falta papel. Claro, es extraordinario eso. No paper. Le digo, con mi inglés. Pues, ¿qué hace usted en un caso así, cuando aclara tanto falta papel? No, dice, es como lo que el cuarto ocurre dice, faltan boletas, ¿no? Claro, faltan boletas no está mal. Sí, faltan boletas. ¿Lo hace usted directamente desde adentro o asoma parte de su persona de un modo sinecdóquico? Diciendo, faltan boletas. Fijate bien que están las del Frejuli ahí en él. Bueno, el baño de Rolón. ¡Eh! Todos estábamos esperando ir a ese baño. Y el baño de Rolón, bueno, me imagino, debe tener todos los premios obtenidos, los títulos, los diplomas. Pero los diplomas no se ponen y se arrugan con el vapor de la ducha. Vale, él los debe tener adentro de... Están todos protegidos. Sí, sí, me imagino que habrá pensado en eso, ¿no? Las notas en las revistas también las tiene marcadas, los libros, están... Hay una mesita, ¿ves una mesita ahí? Sí, como una mesa ratona. Una mesa ratona y tenés los libros de... Bueno, pero va a pasar mucho tiempo en el baño, porque... ¿Cómo? Mucho tiempo. No, son breves los libros de Rolón. No, pero va igual, señor. No puede estar tanto tiempo. ¿Sabe lo que tiene? Tiene fotos de los pacientes en el baño. ¿Cómo va? Si eso es secreto. Enmarcadas en forma dual. Es decir, está el paciente antes y después. Del tratamiento con Rolón, ¿no? Pero está... En la parte que dice antes aparecen las personas con cara de locas. Claro. La que dice después tiene cara de cuerdas y ecuánimes. Pero no es tan notorio el pasaje. No, no es tan notorio, solamente que la fotografía es tendenciosa. Sí, bueno, señor, sí. Algunas me dijeron que están retocadas. Está, sí, yo creo que... Algunas personas, quiero decir. No, sí. Ahora, el paciente, por ejemplo... El paciente cuando pide ir al baño. Veo que el paciente de psicoanálisis, de pronto también tiene ganas de ir al baño. Sí, ¿por qué? ¿Qué es decir? Es un ser humano. O poco menos. Y le dice al licenciado, le pide de ir. Y después se ve en su foto, se ve la foto de él mismo. No, es que ese baño no lo habilita Rolón para ir. En realidad, a mí me dijo Rolón que el paciente no puede pedir ir al baño. ¿Cómo que no puede? No, no puede, no. ¿Y si lo pide qué? Se lo niega. No, no es posible. ¿Por qué no es posible? Es parte del... Porque no es posible, porque el paciente no tiene lugar en la vida cotidiana del terapeuta. Disculpen, se lo digo como terapeuta. Ah, ¿usted es terapeuta? No, pero puedo ser soberbio. No, pero lo que te digo es... Si usted también hace... está haciendo transferencia quizá conmigo. No, la transferencia es en la otra oficina. No, señor. Esto es para demostrar la solvencia profesional de Rolón. Y es un baño que se utiliza solamente en las fiestas que da Rolón en su casa. Yo creo que él tiene un pequeño baño, más bien un retrete, si me permite la expresión, donde acude, llegado el caso, ya diría lo inartículo mortis, los... Sí, sí, sí. Los pacientes de Rolón. Miren, el latín aplicado a los menesteres del baño es complicado. ¿Qué? El latín, digo, las expresiones latinas. Sí, aplicadas ahí. Ahora, ¿hace mucha fiesta Rolón? Porque usted dice que en la fiesta... Sí, hace mucha fiesta justamente para que la gente use el baño y las personas, a la vista de estas fotos y estos testimonios, salgan convencidas de los dones profesionales de Rolón. Personas que han entrado al baño dudando de esa solvencia, han salido convencidas. Ay, ya tiene... Y ahí a la salida los espera Rolón sonriendo. Sí, no, pero no. Sí. Como diciendo, ¿qué me decís ahora? ¿Y pasan a ser pacientes del licenciado? A veces sí, a veces mandan a sus novias. ¿Qué pasa ahí? Así, allá atrás ahí. El baño de aquí, de caras y caretas. Es un baño un poco raro porque hay gente gritando a vos en el cuello. Me parece que voy a ir a ver qué sucede. Qué raro que no se le haya ocurrido al Ministerio de Educación, y estoy pensando en el doctor Firmus. ¿Qué tiene que haber Firmus? No es ministro, señor. El ministro de Educación, señor. No es ministro de Educación. Baños educativos. O sea, que el educando no abandone el espíritu de curiosidad y el pensamiento científico, ni siquiera cuando está en el baño. ¿Y qué no se incorpora en el baño? Bueno, puede haber, por ejemplo, cuadros colgados con la tabla pitagórica. Láminas que dicen el ojo, y aparece un ojo así. Pero un ojo en un baño. El aparato digestivo, y aparece así. O lo que sea. Un trabajo práctico. Y poesía de Quevedo. Sí, de Quevedo. Sí. En las puertas. Todo esto fiscalizado por el Ministerio de Educación. Y me parece a mí que los sindicatos de docentes pretenden que haya por lo menos un docente en cada baño. Pero ¿cómo va a haber un docente esperando en el baño? Para que ese material, vamos a decirlo así. Sí. Didáctico. Sea, que el material didáctico sea procesado con dignidad por los alumnos. Bueno, pero no, no hay suficientes docentes para aulas y baños. Es un baño solo, un baño solo, un baño que usan 500, 600 alumnos. Bueno, sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pero ¿qué le parece esa idea? El Martín Fierro recitado. Otra vez el Martín Fierro, vengo de lo de Star Goris. Es el libro más importante de nuestra literatura. ¿Cómo quiere que lo dejemos de recitar? Sí, pero me parece que el baño es un educativo. Me parece una idea sensacional, ¿no? Calculemos cuántas horas alumno... Sí. ¿Se calcula así horas alumno? Horas alumno. En el año registran un baño. ¿Y cuánto tiempo va el baño un alumno? Bueno, ya sé, como se calcula. Sí. El caso es que todas esas horas alumno que se desperdician y se emplean en pensamientos volátiles y poco edificantes. Bueno, señor. Si hay un pensamiento poco edificante es el que se registra en los baños de las estaciones de ferrocarril y en los baños de los colegios. Bueno, convertir, reorientar ese pensamiento hacia vocaciones como el álgebra... No, hay cada cosa en su lugar, señor. El álgebra en las aulas y lo otro en el baño. Todo lo que... Ese pensamiento nos ha llevado a la pereza... No, señor, a la pereza no, le digo... Este es el país de no te introduzca. Pero no, nadie dijo que no te introduzca. Claro, usted sería ayuda de responsabilidad. Ah, yo voy al baño. Cuando estoy en el baño no me importa el calentamiento global... Yo no le dije eso, señor. La crisis, el problema de los inmigrantes en Europa, etc. Sí, pero no puedo estar pensando todo el tiempo. Exactamente, esos momentos muertos... No, bueno, no. Para insuflar... Cómo me gusta insuflar... El Ministerio de Educación insuflando... Sí, se sabe cómo insufla. Para insuflar en el alumno un espíritu progresista. Bueno, no sé, me parece... Vamos a tomar su... No sé, su propuesta, por llamarle de alguna manera. Mi ponencia. Su ponencia. Sí, sí. Y la vamos a poner en consideración del Ministro... Del Ministro. Yo hablé con el Doctor Firmo porque casualmente me lo encontré en un baño. Sí, pero que no es Firmo, señor. Y le dije... ¿Qué le parece la idea de aprovechar este momento? ¿Cuál? Y él salió corriendo. Y sí, sí. Ya venía de lo de Rolón. Bueno, eso es todo lo que le tengo que decir acerca de... De los baños de los famosos. Sí, qué cosa... ¿Cómo me gustaría a mí ser rico y famoso solo para tener un baño así de Onis? Sí, porque además el famoso, la celebridad de Hollywood. No puede tener un baño convencional. No, señor. Tiene que tener un... Imagínese, usted pide permiso para ir al baño en casa, qué sé yo, de Jack Nicholson. Sí. Y va y el tipo es un baño así, con el inodoro rajado. Bueno. La cadena que le falta un cacho, el vidrio rajado también, el botiquín. Pierde el depósito, dice, tenés que... No hay papel, qué sé yo, todo es una porquería. Todo oxidado. Y bueno, sí. Entonces, hay gente que incluso niega su condición de estrella de Hollywood para no gastar tanto en baño. Es muy caro hacer un baño así, a nuevo. Sí, buenas tardes. ¿Un baño cómo? Un baño nuevo, quiero reformar todo el baño. ¿Como así de Hollywood? Sí, sí. Sí, es caro, gracias. No, 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 pero digo, ¿de qué valores hablar? ¿39? No, no, señor, le estoy preguntando. Hablemos de dinero. Bueno, cómo no, qué barbaridad, ¿eh? No, señor. ¿De cuánto cuesta el baño? Y un baño como el de banderas. Sí, uno con el de banderas, sí, podría ser... Un millón de dólares. ¿Un millón de dólares? Y así me hizo la cuenta en el aire, sin... No, porque me acordé cuánto le cobramos a Antonio Banderas. Bueno, pero... Pero, ¿de qué están? ¿Los materiales de qué son? Las fotos no valen eso. ¿Cuántas fotos le suman? Ah, sí, como le acabo de decir, onis. Bueno, sí, todo. Mucho onis. ¿Las canillas? Sí. Bañadas en oro. ¿Bañadas en oro o de oro...? Bañadas en oro, señor. Igual me parece un despropósito, puede hacer un símil oro, un dorado. ¿Usted qué, un baño como el de Antonio Banderas? No, yo le digo, un dorado. O como... Como el de Stronati, quiero un poco. O como el de Stronati. Sí. El de Stronati es más caro. Es tan caro que no deja entrar a nadie. ¿Por qué? Tiene miedo que le rajunie a él las canillas de oro. ¿Pero para qué quiere? ¿Para el solo? Porque un día fue Dorio, al baño, y cuando volvió le había raspado todas las canillas. No, señor, no habrá sido, Dorio. Con una escofina que encontró por ahí, que es la que usa Stronati para sacarse la dureza de los talones. Y Dorio Agarrón empezó a limar las canillas y agarraba polvo aurífero. No, señor, no hagan acusaciones así. Sí, sí, sí. Y se compró un ciclomotor después. Todavía no tiene. Bueno, no lo voy a preguntar mejor. Dorio tiene ciclomotor con chofer. Qué difícil el ciclomotor. Bueno, todo eso es lo que le tengo que decir acerca del baño. Bueno, le agradezco, voy a considerarlo a ver si... Ah, creí que iba al baño. No, sí. A ver si lo reformo. Bien, vamos a hacer nosotros ahora una pausa. Sí. Una breve pausa para que cada cual la utilice a su mano. No, está bien. Sí, señor. Y luego vamos a arrancar de cuajo las sillas de este teatro, caras y caretas, y a expulsar a las ancianas para que sobrevenga el bailongo correspondiente. Pausa, entonces. Aplausos. 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 Aplausos.